Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba. Sin más que decir que empiece el vídeo. Ok, gracias. ¿Te deseas desplazarse? ¿Cómo bajar las FPS? Creo que es porque. Ah, no, está bien. Muy bien. Un nuevo vídeo para ganar el tab de Left 4 Dead parte 2. ¡Uy! ¿Por qué se me da otra moda? Ah, ya está arreglando, ya está arreglando. Así que... Espérate, espérate. Bien, se me caí. Así que estoy acá en The Passing en modo normal porque siempre cuando quise... Estuve jugando en avanzado ayer, Pero cada que grababa siempre tenía que entrar alguien que no ayudaba. Y además que algunos creo que eran medio nuevos en el juego y no sabían qué hacer. Pero bueno. Este es el mapa más difícil de todos los mapas. De todas las campañas, digo. Y bueno, a ver, le bajo un poco de volumen a esto. Listo. Y si, Rush. Ya después de cuantos días ya habrá sido. Ya Rochelle tiene skin. Porque estuve bebeando con los skins y encontré eso. Vamonos, vamonos. X de... Puro, puro Taku nomás. Puro anime nomás veo en él. Puro de anime nomás veo en la... En la workshop. Puta madre que lo llenan a full de esa. Bueno, pero... Tomen bomba. Lo voy a jugar en normal solo porque... En avanzado estuve jugando... Con chasumadre. Chasumadre. Ah, verdad. Y el Tang le ha puesto un esquema malón. Jajaja. Más pendejo no puede hacer. Vamo. ¿Se murió? Bien. Bien, bien, bien. Y si. Ya tiene más estilo mi... Mi Left 4 Dead. Dure. Dure. XD. Tenía otra... De Rochelle tenía otra skin. Pero lo tuve que cambiar porque estaba muy buggeado. Y a que me refiero que estaba muy buggeado. Que... Las animaciones... No... No eran... Bueno. O sea que cuando estaba en el suelo se hacía como la animación que tuviera levantada. Y no se que mamadas más. Pero bueno. Aquí estoy ya. XD. No se de que chucha serán los... De Nick el personaje. No se quien será. Solo lo descargué porque me pareció mamalón el de esto. Y... Ya se han pincho. El coach es Thanos obviamente. Quien no conoce a Thanos. El Túnez. Y... Yo tengo al... Adrian Shepard. De Rochelle. No se que de quien será su skin. Solo lo... Me estuve buscando. Lo único que ella era de puro anime. No me puta madre. Y me llega el huevo ya verte en toda la... De vez... Eso no... Bueno. Nada. Solo son skins. Vamonos, vamonos, vamonos. Uff. Rifle. Uh, uh, uh. Rifle. Ah, la mierda va. Mamalón este rifle. Azulito. Azulito mamalón. Chucha. Casi me caigo. Vamos avanzando. Tampoco quiero ir. Si me va a agalar. Bien. Choice. Ya te vi. Ayuda, ayuda, ayuda. No se queden ahí parados. Bien. Uy. Nah. Necesitaba escopeta pero no creo que no hay. Que nada bien. Uh, casi le doy ya. Let's go, let's go. Se quema la loca. Se quema la loca. No. Zombies de... Ah, hola. No, porque hay oleada, porque hay oleada. No, me tumbó la loca. No. Que soy heal. La cague bien horrible. Horrible. La cague horrible. Uff, hermoso. Bueno, pues quisiera jugar con gente así para acordar para hacer estos tipos de videos o jugar. Pero bueno. Creo que me va un poco lento. Creo que es por todo lo que tengo abierto. El juego. Porque tengo abierto algunas huevadas en Comstar. Lo bueno es que no baja de 30. Creo que siempre va a estar así. No va a bajar de 30. Solo bueno. Ah, entró uno. A ver. Solo he gastado 4.40 de los 5 dolares que pide a la huevadita. Bueno, entró uno. Normal. Porque creo que si lo pongo avanzado casi nadie entra. Mira. Mira la frutita. Vamos a la munición. Que car... Listo. Listo. Ahí está. Segunda parte del mapa. Que son 3 nomás. Vamos. 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 Uy. Soy Manco. Jeje. Dame mierda. Bien. Que tal sincronización. Vamos a usar esto. Uy. Que paso con el auto. Tengo un combate. Quiero un hacho. Pero no. No encuentro. Menos mal. Me conozco los mapas. Si no. Estuviera perdido en esto. Fuego agresarنا. No. No. Estuviera perder. Bien. personas que van aING. Voy a llorar. Hasta aquí. Una c anaerologa. como va, luego el E4D1 que creo que era para empezar por el 1, en ocasiones solo aparece ese malito carro, no es que siempre aparezca, no es que sea parte de la campaña, es un easter egg uuuyuyuyuy dure bueno aquí están los easter egg de varios juegos un hecha qué pasó por me dieron trabones creo que puta madre no sé si es que tengo abierto o es por el steam vamos por acá arriba, por acá arriba mmm, no hay nada más listo, tengo que ir por el, ah, maldito zombie oye que te estaba dando el balazo que está mira el láser, el sniper, la adrenalina no quiero porque soy veterano estaba ahí mmm, el E4D1 pirata nomás jajaja mucha pirata bien no, soy pendejo, soy pendejo soy pendejo un momento, saco mmm, ven, 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 ven ahí va a venir, ahí va a venir, ahí va a venir bueno, vamos ufff, este es el lunes tengo pocas balas ya, tan rápido es que ya ni siquiera guardo las balas ya, antes sí pero ahora ya no, todo lo gasto en zombies comunes espérense, listo ufff, por qué me da trabones por qué me da unos trabones, vp es horrible no es porque esté grabando, yo estuve grabando una vez y me está yendo bien Luego voy a revisar porque se me estaba yendo así truco Tremenda chan Ya me estoy quedando sin Valen, necesito agarrar otro arma Vamos a sacar donde están las Ah necesito esto No que soy pajero, simplemente soy pajero No se porque me da unos trabones, así no me iba antes O por la maldita ram Listo, listo ¿Qué equipa ahí? ¿Por qué yo? No, listo Dura Bien Bien El zombie ha caído, el zombie ha caído Toma esas todo cabezas, todo cabeza, no, yo qué No la cabeza, cuando me refería a toda la cabeza Ayuda, ayuda, ayuda Vamos, ayuda, ayuda, antes que me tomen, antes que me tomen Empújalo Eso es un tank Sí, era un tank ¿Dónde está el maldito? ¡Arriba! 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 ¿Por qué siento que ahora los tank no tienen, no tienen tanta vida como antes? Aunque sea, Clint baja la life ¡Vamos! 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 No, no, no ¡Vámonos! Bueno, de este mapa está en inglés todos los audios porque parece que al inicio no fue planeado para lanzarse aquí Yo creo que primero estaba en... ¿Por qué los trabones FPS? No entiendo, era para reiniciar la computadora antes de grabar esto ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! No sé cómo le dicen Bien, bien, bien Vamos a hacer... Vamos a... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Hay un speeder ¿Por qué siempre cuando... Siempre lo tengo que matar cuando lanzan ya su ácido? Bueno, no importa Bien Este... Este que he entrado se mereció un saludo Aunque sé que no conocen mi canal, aunque no quiero ni decirle ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¡Acha, acha, 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 acha! ¡No, no! ¡Me agarré el jockey! ¡Más al lado no puedo estar! ¡Ya se acabó, ya 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 se... ¡No! ¡No! ¡Pillores! ¡Pillores! ¡Uf! ¡Listo! ¡Uy! ¡Estoy más pendejo! ¡Ay, no. Yeah! ¡Uff! Ya decía yo que la cagamos ¡Hay alguien que que tenga mi detalle! Meств meses pero es muy suave ¡ibesfe totally someplace ¡Uuuh! bravo estamos haciendo historia y listo ya está vámonos y ahora aquí van a ver las esquinas que les ha puesto al de ford 1 que va a quedar mamalón cuando lo suba bueno más o menos bueno comenzar ya el que estaba parado es francis que tenga el que está sentado que está sentado es que sentó el luis y la buena que está preso y que no sé de qué chuchera el skin porque lo descarga aleatoriamente vámonos bueno eso sirve mostrar las latas el problema será el espíritu aquí bien 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 vamos vamos lo bueno de esto es que nos ayudan estos los de la ford 1 mmm aquí están hola bill gracias por el arma uy no sé cómo es que adivino para matar al boomer ya son dos veces que le mato así sin saber ah no me he huevió me he huevió oh no por donde vamos a ir ya me perdí ah aquí estás a cuerpo a cuerpo si no quemamos la huevada no no lo que quería ser en avanzado esto pero bueno como ya dije hace ratazo que en este tema parece que nadie les agrada le agrada vamos no no voy a que no ya había el cuidado con el tang con el tang digo el charger bien por aquí por acá no sé que carajo con ese ruido parece que es una especie de ruido raro ah bueno bueno acá debería haber algo ya como si fuera una parte rota y por que le de algo de lógica de cómo ellos están ahí o bueno para hacer no sé lo lo parcharon normal pusieron una estructura y listas fueron a narnia en serio deberían haberlo puestos oye que aguanta aguanta donde está el está en esa skin que más a pendeja que le va a estar muy bien bien vamos vamos ya por arriba nos encontramos no uff por poco y la caja por poco y la malogra vamos vamos bien por acá abajo no? ah si para abajo nomás vamos chariar de mierda ya vienen los quien? que falta? a la mierda todavía faltan dos vamos rápido 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 bien desde mi boca escucho un smoker si hay un smoker por aquí cerca y yo de momento ya no tengo timing ya no 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 yo voy por arriba por arriba por arriba esta parte se va a incendiar no 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 me jaló ayuda 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 no me mata vamos peata que uff uff zombies de mierda ya casi ya casi me casi me mataban lleva 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 casi que que si hubiera tenido el arma le hubiera dado click bueno ahí se murieron muere vete para allá hunter de mierda no 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 agarra la lata hierro no 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 disparenle llena vamos llénalo llénalo bien bien son dos ah ya se ya se complica ya se complica y no reventaron una bueno no importa se puedo arreglar se amigo rationalidad se es bullante vamp 지� neck vamos mosquitoes un psd es el hombre másIV bueno creo que salga bueno acá acá tengo protección de los donde se cogen balas aquí voy a poner ahí la bien esto se puede también uy sí 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 15 falta uno vamos falta uno vamos listo yo completo al fin aunque era para poner avanzado pero yo bueno ya le dije porque la razón vámonos vámonos gente sí 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 d y hunter zombie no 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 me voy a morir me voy a morir casi me muero cvB algo vamos vamos a avanzar no te quedes atrás que fue con dani listo llegamos falta falta dani vamos a avanzar si era cuidado cuidado con el hombre más si se pasó esta campaña en 23 minutos jaja y ahí está bogeado el skin por qué carajo está bogeado hoy están bogeados esos y así conseguimos otro vídeo más y bueno gente porque se guste este vídeo y soy yo soy johan 009 darle dale like suscríbete pero contiene mi argumento si tienes steam si tienes para agregar amigos agrégame para jugar algún día para hacer estos tipos de vídeos xd todavía faltan subir muchos vídeos a la mierda y faltan bastante campañas hasta el último que va a ser el jodido y adiós y y y y y y y y